Tuvimos una reunión con la señora Ministra de Educación, Secretaria de Gestión Educativa, nuestra Directora de Nivel, para presentar en realidad lo que se denomina marco académico para la educación secundaria. Esto va a regular todo lo que tiene que ver con la evaluación en la escuela secundaria, incluyendo el ingreso a primer año. La propuesta es una propuesta distinta a la evaluación con examen o antecomisión, quedó a estudio de la señora Ministra de Educación, le habíamos pedido especialmente que se detuviera en esta cuestión porque ya se habilitaron a partir de hoy las pre-inscripciones para el ingreso a primer año 2020. De todas maneras, sea de una u otra manera el ingreso, sea con evaluación o examen de ingreso o de otra forma, siempre es motivo de que una resolución lo apruebe y tiene vigencia por un año. Hasta el momento nosotros no tenemos la decisión sobre si este año y para ingreso al 2020 va a ser a través de examen de ingreso o con otras alternativas, como lo ha propuesto el marco académico para la educación secundaria provincial.